Soy Bruno Calleja, codirector de MED. Hasta ahora estaba de director en la Universidad Comunitense, director de comunicación. Previamente ejercí labores de dirección de comunicación en empresas como Antena 3 Televisión, Telefónica Media y algún grupo inmobiliario Afirma. Previamente trabajé en medios como La Vanguardia, en Cambio y D6 y en La Gaceta del Norte. También hice alguna corresponsalía para medios internacionales. Yo soy Juan Zafra, codirector de VEZ, emprendedor periodista en esta etapa y anteriormente, o como siempre, o como toda mi vida profesional dedicada al mundo de la comunicación corporativa institucional y al periodismo, en su vertiente de ejercicio de la profesión de hace unos años y ahora retomándolo y a través de la docencia o a través de la consultoría para medios digitales, por ejemplo, que ahora tenemos la oportunidad, Braulio y yo, de ponerlos en práctica en común. Es un periódico digital que viene a mostrar una nueva forma de contar las historias, viene a eliminar el ruido, a plantear cada día historias que ayuden a interpretar la actualidad y que eviten ruidos y malas informaciones. Bueno, es esto VEZ. VEZ es un medio digital de actualización diaria, gratuito, que cubre una temática casi generalista. No pretendemos abarcar toda la realidad, ni siquiera toda la actualidad o todo lo que ocurre en un día, sino aquello que creemos que es importante para saber hacia dónde vamos y aquellos acontecimientos que explican por qué ocurren las cosas y también por qué no ocurren determinadas cosas. El principal objetivo de VEZ es aportar a la sociedad elementos de análisis y de reflexión para saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde nos dirigen elementos críticos para la toma de decisiones. Que los ciudadanos y, por supuesto, nosotros mismos sepamos dirigirnos en base a informaciones y no desinformaciones. Pues es un medio que nace con el impulso de dos profesionales, que no cuenta detrás con ningún grupo de presión ni político ni político ni económico y que tiene como objetivo contar, como decíamos antes, una realidad no solamente por qué ocurre, sino también por qué no ocurre. Y nos diferenciamos de los demás en que planteamos cada día seis historias, seis historias que eliminan toda aquella carga de informaciones que lo único que hacen es inundar información con un objetivo quizá no implícito pero sí explícito de desinformar. Añadiría, por explotar mi faceta de docente en teoría de la comunicación, recordar lo que decían los miembros de la Escuela de Palo Alto, que nadie está en posesión de la verdad y, como estamos convencidos de ello, un elemento diferenciador es que somos dos directores para un único medio de comunicación. Pues BEZ ha empezado con un núcleo de redacción que pretende dinamizar al conjunto de la sociedad. Somos así de ambiciosos. Queremos ir construyendo BEZ mediante círculos con los que vamos estableciendo relación. Hemos formado un núcleo principal en la redacción de periodistas, que ahora Braulio puede explicar cómo están especializados o en qué ámbito se dedican particularmente. Hay un segundo círculo de colaboradores muy próximos, colaboradores de información. Hay también una reserva de inteligencia, que son nuestros expertos y analistas que contribuirán con sus conocimientos a enriquecer las informaciones. Y estamos ampliando también a otros círculos culturales, literarios, informativos, mediáticos, políticos, con los que ya estamos interactuando, realizando actividades aquí en nuestra sede, pues del tipo de presentaciones de libros, de debates de diferente temática, de exposiciones, de pinturas, de obras que tenemos en nuestras paredes, sino que queremos ser, como decimos y conceptualizamos, un nodo de conocimiento. BEZ es una invención, una articulación de tres letras a la que llegamos, que tiene una sonoridad y que llegamos a ella después de tener conocimiento de unas investigaciones que se estaban haciendo en el ámbito de la universidad sobre el sonido que emite el cerebro cuando piensa. Eso ya está demostrado y entonces articulamos que ese sonido podría ser expresado con esa palabra. Y por eso llamamos BEZ, que es el sonido que emite el cerebro cuando piensa. BEZ es lo que debes saber. BEZ quiere convertir la información en conocimiento para que el conocimiento se confierta en la tierra. Conocamos un nodo de conocimiento. ¿Te he dejado algo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!